Buenas tardes a todos los presentes, equipo directivo, profesores y sobre todo a los grupos de ciencias y humanidades que informan la gran familia de Francisco de Historia. Hoy acabo una etapa, un camino que todos vosotros habéis recorrido con mucho esfuerzo, tesor y sobre todo mucha ilusión. Hoy es el día en el que crucéis una puerta tras la que habéis vivido muchos momentos, momentos de emociones, de dudas, de algún contrapado. Sin embargo, hoy todo ello cobra un sentido especial, que a mí como dice el refrán, cuando se cierran y lo corta, se abren cien más. Pero desafiando la tradición, que no os quepa la duda de que la puerta que os cruzáis siempre estará abierta para todo lo que necesitéis, ya que sois la piedra angular de los cuatro cimientos que sostienen el alma de este centro. Compañerismo, buena fe, sacrificio e ilusión. Una ilusión que todos deseamos que desemboque en un marco de sueños cumplidos. Y creedme que cuando llegue ese día, que no nos cabe la duda de que va a llegar, todos los profesores que hemos tenido la suerte de daros plases a lo largo de esta etapa, sonreiremos junto a todos vosotros, recordando todo aquello año en los que fuimos partícipes de cómo comenzabais a sentar las plases de un futuro prometedor. A mi grupo de ciencias, dadme las gracias por la gran acogida que me brindaron desde el primer día que llegué a este centro, en el que sin duda, desde toda la unidad del mundo puedo decir que he crecido como docente con ella. Que no quepa la duda de que siempre voy a llevar en mi corazón, y ojalá podamos compartir momentos en el futuro. Momentos llenos de trabajo y ilusión como los de este año. Ese sería, sin duda alguna, uno de mis mayores orgullos. Algunos de las humanidades, de ciencias, aunque no haya tenido la oportunidad de darle en clase, también les deseo toda la suerte del mundo en este futuro que ya se habrá ante ella. Y los felicito a la igual que a su tutora y mi compañera Ana por el gran trabajo realizado. Aquí acaban mis palabras, en las que he intentado reconocer la huella que habéis dejado el mismo. Solo le queda deciros que nunca iréis hacia atrás. Y en momentos difíciles o de tensión, no olvidéis lo que realmente sois. Luchadores llenos de los unidos. Bueno, los primeros buenos días dejados, y muchos a los que para mí nos apuntan mucho trabajo de estas palabras. Ya sé. Antes. Antes de los años, el 20 de junio de 2019, estaban otras bandas descendientes de otra teoría, de otro segundo de banchera. Una banda un poco extraña, pero no se la haremos por lo bueno. En esa banda, quizás por la emoción del momento, ya que hablaba como representante y profesorada, quise dirigirme a todo el alumnado con todo el cariño del mundo, y sin olvidarme de nadie, pero no es pasivo. Hablé de mi segundo de bachillerato, y de mi alumno por lo que había realizado la práctica, y que ahora estáis he estado frente a mí. Pero me olvidé de nombrar a un alumno que hoy está aquí con nosotros. Un alumno excepcional, Andela, que con su bachillerato en Alemania, ha demostrado que no suena, siempre se consigue y se lo persigue con todas tus fuerzas. Fijaros, que solo han pasado dos años en la carrera blanca, y cuantas cosas han cambiado. Comenzaste en vuestra etapa de bachillerato, muy ilusionada, empezando el tercero, con esperanzas renovadas. Celebramos un palo con todos juntos, con aquella muerta maravillosa que decoramos entre todos. ¿Quién no iba a decir cómo iba a cambiar todo en unos meses? Todavía no recuerdo, después de las clases de inglés, preparando nuestra mesa de disfraces para el desayuno multicultural, que sí va a ser de la importancia de la humanidad y la ciencia social de la historia. Pero de pronto, vino el director y nos dijo que íbamos a casa para el código. Fueron días de negros y incertidumbre, en los que pensábamos que por ese día íbamos a volver, pero no fue así. Hicimos un grupo de paz en el confinamiento, para estar en contacto, darnos ánimo y hablar de vez en cuando. Sí, sí, ya lo sé yo. La verdad también arrepiento de haber entrado y de tener mensajes a toda hora del día. Es una broma, la verdad. Y así llegamos a segundo de bachillerato. Un curso difícil, muy exigente. En el cambio, tengo que forzar muchísimo, con mascarillas, con confinamiento, instantes de seguridad. Pero ya me he llegado a terminar el camino. Ayer, terminó selectividad. Tres días en los diarios de todo. Nervios, risas, llanto, repaso en última hora. No me acuerdo de nada, maestra. Nada de un besito, por favor. No he puesto mi nombre de arista. El DNI se me ha perdido. La carayla no la trajo de la mochila. Y un montón de cosas más. Ahora os toca descansar. Sobre todo a mí, después de los 7 kilómetros de mi fondal sapa para ir al mercado una a comprar agua. Disfrutar del verano y reponer fuerza para las siguientes etapas que comenzáis el sartén. Quiero que sepáis que me siento muy orgullosa de todos los sábados. Tal cual, si me he terminado bachillerato o no. Si la selectividad, algo bien o mal. Si estáis años de nuevo, es años de bien. Para mí, soy muy importante. Lo importante no es cuándo se consigue, sino cómo. No rindáis. Seguid adelante. Demostrad lo que valéis. Luchad con él. Da igual si eres de humanidades y te miras mucho raro para estudiar latino y griego. Yo también me sentí así. O si eres de ciencia. Yo admiro profundamente. Porque estudiar física y química tiene lo suyo. O de ciencias sociales. Lo más fácil, según alguna. Pero para ser economista o criminólogo, también hay que valer. Todos sois maravillosos, no lo olvidéis. Especiales. Hoy estoy muy feliz, pero muy triste a la vez. Porque por segunda vez, me despido de una generación de este instituto como futura. Y mi corazón se rompe otra vez como mejor mi 19. Espero que desde dentro de unos años recordéis vuestro paso por este instituto. Y reservéis un trocito de vuestro corazón para esta vuestra teacher. Yo por mi parte me siento muy afortunada por la reforma de muerte de vuestra vida. Aunque solo sea un producto. Os quiero. Oye, aquí estamos. ¿Qué nos toca decir, verdad? El tiempo va a estar rarísimo. Y ya hemos terminado el curso. Este curso es un poco raro. Ya me lo empleo así. Y hemos acabado con el curso con la silencio. Esa palabra mágica, esa amenaza de nada. Ya está ahí desde todo el curso. Ya desde que trae atención. La palabra mágica era. Va a caer en silencio. Y entonces va a caer toda la atención. No, porque desde un curso de 30 años no es capaz de ser expediente en selectividad. Y la palabra mágica, mágica, la persona que tiene. Ya no se llama selectividad. Se llama pegado. Pero también se llama selectividad. Bueno, yo creo que te llaman así cuando el vuelve a cambiar. Pero bueno, chafas, aquí. Oye, yo son seis años en la contempla. Los mismos que habéis pasado en el instituto. Queda la teleja, que el primer día. En el instituto. Gente y muchos que están en la contempla. Como esta cara de asombro. Vuestra energía incomensurable. Y vuestra inseguridad. Una nueva rata que me flaca. La única que habia hoy. Y quizás sería muy reflejada en el tiempo. Traer la presencialidad de encontrar con nuestro yo. El hombre. Y darle a algún tipo de consejo. Pero bueno. En definitiva que lo necesitas. No ha sido tan moosa. Ha ido tan mal. Hay que estar. No. Después de todo. Para mi. También se hacía en realidad la etapa. Ya me tenía que ir a un instituto en ciudad. Que me da la vida más humoral. Sin tener que coger el coche. Y pasar una hora al día en la carretera. Es una sensación muy triste. Porque a mi me ha pasado muy bien. Y en gran parte os lo debo a vosotros. Me encontré. En vosotros. En cuarto de la ESO. En un hospital de la economía de mi. Teníamos un momento en el 3 de la semana clase. En la última hora. Estaba ahí. A vosotros. Era una cosa super calmada. Atento. Interceptivo. Y. No puedo dejar de olvidarme. Cuando hicimos por ejemplo. A la feria. A una empresa de las aires. Que todavía. No recuerdan. Pero era el mismo paso por allí. Probablemente. Estaba con personas. No ingratas. Y. Por supuesto. De musical. Que muchos de vosotros. Hiciste conmigo. Y con la maestrada Rocío. Es uno que. Es un recuerdo que yo tengo. Al restaurante. A felicidad de cariño. Fue. Incotente. Fue granuloso. Lo que nos seguimos. Todos juntos. Y. El teatro económico. En toda una que teníamos. Que el treno salió genial. Y. Pues aún me veo. Ese día. Del ensayo general. De la puerta en Javan. Espera. Para que nadie se saliera de la calle. Y los dos querían encontrar algo. Y yo tenía que no volver a ver. Pero bueno. No fue así. Ese año. Encima. Lo acabamos yéndonos. Al acabar. Porque fue. Fue súper divertido. Fue un año. Increíble. Y la verdad. De hecho. Hoy. Y son al menos. Algunos de vosotros. Que no están hoy. Que no están hoy. Que no están como Asima. Que no están hoy en Javan. Todo está bien. Y no más. De ochentino. De ochentino. Ahí en todos vosotros. Me dijeron que si se quedara. Con las periodas que estuvieron. Para entrar en Javan. No voy a decir. Que llegara hasta aquí. Lo que estaba sucediendo en China. Y fue el fin de moratorio. Que también. Que sí que llegó. Llegó la pandemia. Y ha cambiado nuestra vida. De forma de vivir. De relacionarnos. De enseñar. De ir al instituto. Pero. No va a cambiar. Nuestro sueño. Por eso. Osisto. A que nos oriceis. A que nos oriceis. A vosotros. Nosotros hablamos de tres. De diez años. Quiero que nos oriceis. Donde queráis estar. Y. Lo que queréis. Lo que quiero. Que tenéis siempre la mente abierta. Que seáis críticos. Que os voy a por tener todo. Que no hagáis las cosas. Porque no sea. Porque todos lo haces. Sino porque vosotros queréis. Que seáis generosos. Solidarios. Y en verdad. Siempre los cuentes. Y que pongáis pasión. En todo lo que es traído. Porque la sociedad. Porque el principio. Y a mí no me piensáis. Sabéis que me cantan las frases motivadoras. Que son frases de noche. Las agendas. O tomas botellas de agua. Que hay algunos mensajes. Y no me quiero despedir. Sin una frase. Una frase muy bonita. Que hay que ver mucho. De un produjo. Que dije. El futuro. Tiene muchos nombres. Para los temer. Es lo inalcanjable. Para los primerosos. Lo desconocido. Para los valientes. En la autoridad. Así que por favor. Sed valientes. El mundo. El mundo. Quiero. Estimados padres. Madres. Que nos veis desde la plataforma. Alumnos. Alumnas. Profesores. Profesores. Es un honor para mí. Divirirle. Unas palabras. Y compartir con vosotros. Una reflexión. Que considero interesante. En este contexto. En este momento. Que estamos haciendo. Que es la reacción. Pasos de la adolescencia. A la juventud. Pasos del instituto. A la universidad. O al mundo laboral. Pasos de vivir en familia. De forma. Perdón. Pasos de vivir en familia. A vivir. De forma independiente. Bajo vuestra absoluta responsabilidad. Vuestros padres. Abuelos. Hermanos. Y profesores. Sienten ahora mismo. Una enorme satisfacción. Al igual que toda la sociedad. Al ver. Y comprobar. Como vosotros. Gracias. A mi esfuerzo. Y perseverancia. Estáis aquí. Ante nosotros. Demostrando. Que no todos sois. Pasos. Y que no solo pensáis. En divertidos. Ahora mismo. Estáis dejando. Impostancia. De vuestra fuerza. Y energía. Menor a vuestro. Y es a partir de este momento. Cuando se rompe. Simplemente. El cordón umbilical. Que os une. Con el pie. Estación. Puntura. En este instante mágico. Dejáis atrás. De tu historia. De la gente. Decida entre éxito. Y fracaso. Tanto vuestros padres. Como vuestros profesores. No han sido. A frenos. A vuestra evolución. Y desarrollo. Personal. Y académico. Con su valiosa. Asociación. Han contribuido. A entreteneceros. Y a expulsiros. Pero a partir de ahora. Vosotros. O alumnos. Seréis. Las propias escultores. Seréis. Todos los grupos responsables. Detallar. Vuestra responsabilidad. En vuestra personalidad. Muchas gracias. Y en la abuelo. Y en la abuelo. La abuela. A la abuela. A la abuela. La mancarilla, el desinfectante y sobre todo su distancia a tomar la mezcla de pedido de la escalada. Todo el evento se entiende de 2020 cuando arrancamos esas puertas y ya quedaron la mancarilla. Conocionando a los compañeros que nos pasábamos en el siguiente año, o sea, hay dos personas que decidieron el secreto. Y ahora, con la misma gente de cada semana, realmente tenemos una intención de quitar a la siguiente etapa de la pandemia. En esta etapa que sigue, lo que nos definirá no será nuestra mano, sino nuestro compromiso, esfuerzo y debilidad. Y sobre todo, ser fiel a nuestros principios y llevarlos como se siente, como un traje, teniendo siempre presente que el camino es lo que tenemos. Y que nunca debemos perder nuestros valores para alcanzar nuestro compromiso. A partir de ahora, conoceremos a algunas personas que tendrán distintos puntos de vista y le haremos el favorito a cambiar nuestra mentalidad para así describir los procesos de nuestro compromiso. Bueno, cuando empezamos, cuando empezamos, empezamos a empezar a hacer el compromiso de trabajo sobre el servicio, pero nadie ha llegado a cada vez más, no hubiéramos enfrentado a una gente. Que había dificultado a nuestra gente, no hubiéramos enfrentado. El compromiso de trabajo sobre el compromiso de trabajo sobre el compromiso. El compromiso de trabajo sobre el compromiso y fue ahí cuando se vive el gran resultado de los profesores, esperando a toda la planta de la educación y de la educación. Por esto es que queremos evitarles ciertas palabras. Nuestra laboración es fundamental en nuestro desarrollo, tanto en lo personal como en lo radio. Nos hemos preparado y ayudado para llegar a la tanquilidadora. Y ahora nos toca a nosotros tratar el problema. Nunca nos olvidaremos de él. Hombre, mira que a mí no se puede decir que vamos a dejar la parecida. Y si existe es la creciera del público. De la de Rosales y la de Rosales y la de Rosales y la de María de Marcos. Del sí, que de repente se van a la ropa para la gente de la gravedura. De cómo aumentaba la probabilidad fundamentalmente para que ayer que nos convirtiéramos sano en la medida que se acercaba el sí. Y del 50-50 de lo normal no es siempre detallado. De la positividad y la aparatura de los cariñosos como dictad y de la cámara de Ana Vigil. Y de los distintos puntos de triunfa cual es que la muchacha en la clave de la fuerza. La paz y la gracia de José. A ser angrosa por sus imaginaciones. La ironía y el sacando y el saber también. Y el síndrome de la organización mejora. Y la febrero de su sexualidad. El amor con el pecado de nuestra amiga la filosofía y su moneda de vida. Y por último, personas importantes. El amor con el característico de la familia. Por eso, irnos a un punto de la vida. Porque si no podrán ayudarnos a pensar en la건za de todo. Alejamos mis superioridades y secundarias perfecíficas. Que pueden traducir a nuestra hermosa categoría. De su panorismo que le requería. De su existencia, la creación de la libertad. y de sus vidas que hemos empezado. Para cumplir, queremos dar gracias a nuestros familiares para apoyarnos en este estilado de la educación que tenemos. Para cantar bien la fecha y levantar mucho más a los compañeros. A nuestros amigos y compañeros para apoyarnos en los puertos de las manos. Por crear recuerdos que inspirarán todo el mundo. Y por todo el mundo, vamos a pasar. Recordaros mis guirianas. Caer es atribuido, pero es donde podemos levantarse. Vamos a tener muchos fallos a lo largo de nuestra vida, pero la mensaje es que hay que aprender de ello y levantarnos más fuerte que no. Reír, llorar, gritar, disfrutar, pero sobre todo hacerle todo a lo que tenemos. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Bueno, soledad que solo quisiera agradecerte por todo. Pensaste que nos hemos olvidado de esas palabras tan bonitas, tu mensaje genial. Y no, solo queríamos agradecerte a las personas que subieran hacia la mente que te hemos cogido durante estos dos años. Y gracias por todo. ¿Qué voy a decirte? Que gracias por tu cariño, tu comprensión, por dedicarme a tu tiempo, por tu comprensión y con tu santa paciencia. Por enseñaros día a día que la mejor forma de resolver los problemas no es quejándolos, sino actuándolos. Ya no tendráis los matices que estais siempre quejándose de los problemas que no tienen nada que ver con tu asignatura. Ni estándome a ir trayendo a tus alumnos durante la clase. Ni haciendo asignatura que no tiene nada que ver con los tuyos. Y gracias a ti, Juan Gretí, que los sueños se persiguen, a pesar de las dificultades que podían contar nuestra familia. Hoy día se va a decirle a mi mejor. Bueno, muchísimas gracias a todos los que tienen que hacer. Me encontré el año pasado, tarde, con una visión de estudios popular. La conocí en ella. El año pasado me vino a pasar de aquí a María, porque era muy peleona. Este año es un bachillerato de Adreno de la Mundo. Me ha encantado de mi mensaje y de mi mail esta semana, dándole la gracia, la apoyándola, el deseo de que es mejor. Le deseo lo mejor de corazón a todos mis alumnos, tanto los que digo el año pasado, como sobre todo los que han estado conmigo todos los años, humanidades y ciencias. Me ha encantado tener a tus alumnos. En cambio de haber sido otra profesora de adulto, a pasar a una secundaria, ha sido toda una experiencia nueva. Y me lo había hecho pasar genial. Me he encantado de todos. Soy, ya he encontrado en el mensaje, cada uno tiene una personalidad increíble. Me deseo que con la junta de todas las cosas. Hola a todos. En primer día le agradecemos a los pocos profesores que he dejado aquí en su estado, a Dina y a Miguel, para estar presentes en un día tan importante para nosotros. Coincido con todos mis compañeros, cuando digo que las situaciones en las que nos han tocado, nuestras bandas son un poco atípicas, pero no podemos quejarlas. Sin embargo, al no poder ver, al no poder mirar la mirada de los padres, amigos y familiares las podemos sentir y imaginar. Porque lo que hayan ido a la mirada no lo va a separar la mirada de los padres. Recordando el trabajo, muchas de ellas me interesa. Le tenía conmigo muchas cosas, pero sin embargo, todo eso ha sido de manera que perdimos el metabolismo en nuestras vidas. Porque así evolucionamos. Y ahora me encuentro aquí, una hora antes de mi pre-gradación en el que ese sistema me vacío. Que sí, las notas no lo son todo. Trato de experimentar. Creo que también coincido con todos mis compañeros, conmigo, que tiene muchas cosas de estar durando, pensando que mi nota me llegaría para comenzar, que mi tipo de pescado, y saber que yo estoy más bien sentido como fracasada. Y que iris a realizar una pensación en la nota o no, nos van a definir. Y van a definir nuestra inteligencia y nuestra capacidad para tener éxito en la plantilla. Que sí, el éxito tiene dado con mucho esfuerzo, pero no tenemos por qué sufrir a la gente de la ciudad. Cada vez que queramos participar, la educación es la principal, la de la educación. Y que pena que no haya avisado, que durante el proceso sufriríamos la presencia total. Para mi compañero, que van a volver a estar aquí en el próximo año del siglo, que repetí una fracaso, si no daba un asunto posible. Sin embargo, no hemos de recargar grabaciones de todos los profesores, de nuestra manera que no se indica el futuro. No hemos sentido que la gran alegría de tiempo, competir y emplear por todas las cosas. Dada la gran recorción por la instancia de la secundaria. Por mi gran mayoría y estudios, por hacernos sentir pánicos y por inventirlo por el tiempo todos nosotros. A José Ivana, que empezó a escribir un doctorado por todas las personas y que han pasado por el tiempo. Gracias por hacernos desde el último conmigo con nosotros, que ojalá nos lima todos los días. A decir él, agradecerte tu tiempo y confianza en todo tu plato, que no hay que hacer. Gracias. que era mucho detenente, era de esas personas que jamás olvidaron, porque en forma de enseñar que única es tu palabra. 11. Gracias por aguantar bastante tiempo, que me siento más de cabeza. Sin embargo, ya hemos aprendido muchísimas gracias. Hemos creado una aplicación móvil, esto nos servirá para la aplicación móvil, por ello. La mamá, la mamá, la mamá siempre presenta a nuestra fila, nuestra querida Tango, la línea de la puerta. El dinamismo que hay en su frase es un nivel de boca, es decir, por el amor y por alegrarnos siempre lo hacía. Porque falta, porque estamos reciciendo con un día de cinco minutos, porque lo más rápido es que a veces cinco minutos podemos llegar a dar un interconexión. Decidimos con todos los corazones que vayan a creer una verdad, una alegrada de primera gente, vayan a tener la oportunidad de que no sea, porque la gente, la profesora como es decir, aunque no te acuerdes, no te haya venido a la niña, nosotros no te hubo. Gracias por vernos lo repetimos con las cosas, con las gracias que me quedaron en el mercado, que son muy necesitadas. Y por mi historia, que da totalmente en peso por cualquier tema que habrá aquí. Y un último y nombre, y lo más importante, a la empresa, por cualquier otro, tanto de un frente igualable, doctora, amiga y padre. Porque sí, aunque haya gente que se vea de la forma de la que se trata, faltábamos atraer las personas que no se han hecho nada más, tan atenta con la madre. Pedirte pedo, perdón para que no, continuo en falta de desgracia, tanto de que me presenté, porque me estés en compromiso, y sobre todo, pedirte perdón para los últimos días. Gracias a personas, por la web, nunca queremos perder el contacto, la única persona que no hay que tener vida, porque es evidente que tienen una buena gente. Nos ha ayudado a llegar a donde está, aun en esos años que riman en la estructura, necesito confianza con todos nosotros, porque trabajamos de todo y mucho más, y no es sino para los vecinos, para nada, y si no es así, te lo arrebatamos todo esto, todo el mundo. Esperamos en algún momento, vuelvo un poquito que haya sido tan sencillo de conversar con nosotros, porque lo que más no es, son todas las razas que nos damos a reunirse a mí, ahora que este mundo, que está enterrando, no tiene su actividad, la noveneta de 7 kilómetros, que es la de esta hora, para saludarnos, para llegar al trabajo, y sobre todo, tu mirada a los míos y confiamos. Gracias por confiarnos en nosotros mismos, en nosotros mismos, que queremos, y para dar el sentido de todo esto, que queremos estar un poquito obligados. Gracias. ¿Habréis escuchado en estos últimos dos años la depresión? Cuando volvamos a la normalidad, cuando todo esto pase, encierra esta fase, en vez de recuperar todo lo que hemos perdido por esta pandemia, y aún no sigue acertando. Pero además, encierra una idea de frustración. Y eso es lo que yo quiero demostrar en este momento. Podría haber sido el curso de la mediocridad, de la espera al curso siguiente. Sin embargo, ha sido el curso de la seguridad. Hemos aprendido que, si todos fuimos la misma dirección, se consigue un gran deseo. Entre todos, hemos hecho un centro seguro, blindado al virus, y el deseo de enseñar, aprender y compartir, ha superado al miedo a los contagios. Podría haber sido el año de tapar con sábana nuestras vecinas del museo, para evitar la acumulación del mundo a la espera del trabajo, y sin embargo, ha sido el curso de nacimiento del Museo Intercultural del Patrimonio Virtual, que lo hizo al inicio de la Semana Cultural, acompañado por el delegado de Educación, concejala de Educación y Servicios Sociales del Ayuntamiento, y demás miembros de la mesa al cabo. A día de hoy, ha tenido miles de visitas, cientos de erógenos, decenas de adacciones preguntables, que alguna criatura envidia sana, que pone en valor el trabajo en equipo, y pone de manifiesto en momentos difíciles, surge idea brillante, y que hay que creer en ella. Podría haber sido el año de la censura, y sin embargo, ha sido el año de la comunicación. Y lo ha sido por dos motivos. Por un lado, la creación de nuestro periodo digital, con cuatro libros publicados, 226 páginas editadas, y cientos de vivencias, experiencias, y sentimientos expresados, a través de las manos del alumnado, que han descrito la intensidad y la educativa, en nuestro centro. Por otro lado, la creación del taller de radio, que actualmente se encuentra en fases de prueba, permitirá dar voz a nuestros alumnados, y transmitir su vivencia. Han nacido IFR Radio, la radio de la interculturalidad, del respeto y de la convivencia. Invertir en comunicación, tiene una alta rentabilidad en la educación, reconocimiento, eficacia, confianza personal, y definitiva felicidad. Os animo a aprovechar todas estas oportunidades, para practicar nuestras habilidades de comunicación, para que cuando surjan las grandes ocasiones, tengáis el don, el estilo, la humildad, la calidad, las emociones, para llegar a otras personas. Podría haber sido el año de descanso, y sin embargo, durante el mes de febrero, en las clases de educación física, todos los cursos, desde el primer de la ESA, en los bachilleros, participaron en la carrera solidaria, a favor de los niños enfermos, con miremonía, y la meteorología de la práctica del todo, en colaboración con ser de Chile, y sufriendo kilómetros de solidaridad. Se recordaron 753 euros. Podría haber sido el año del silencio, y sin embargo, la música engorrió nuestra alma, llegó hasta nuestros corazones, unos días de Navidad, y sin duda, la mejor alma para compartir la inseguridad de ese frío. Podría haber sido el año del medio ambiente que espera, y sin embargo, ha sido el año de poner valor de espacios naturales muy próximos, y del valor ecológico. Los actos de elegido, y un video grabado para nuestra participación, la serie de la ciencia, se ha convertido en el único exponente de YouTube, que informa de la violencia de riqueza ecológica de este espacio natural ecológico único en el mundo. La base del Saco, a través del Centro de Interpretación, ha sido visitada por nosotros, por todos nuestros alumnos, haber pedido conocer el universo agroecológico que encierra, y la necesidad de conservarlo. La cañada de Anález nos presenta, la actividad realizada en el Día de los Medales, y el Día de Medio Abril. En este aspecto, es muy importante saber que hemos creado una aplicación de diseño y de desarrollo propio, marca, y el nacimiento motor, financiada por nosotros, de nuestro proyecto de la NOS Club, a través de la cual poder calcular nuestras huellas de carbono, de forma individual, de un grupo. Además de obtener formación españosa para mejorar los hábitos de vida y conseguir ser parecido con el medio ambiente. Podría haber sido el año sin libros, pero, sin embargo, la fe de la semana cultural, de la semana de las letras, la fe del libro, y el Divertel Russo y los dos traídos han supuesto un impulso a la lectura. Podría haber sido, y no fue. Esta es la idea que quiero que quede hoy grabada en vuestras reglas. Cuando todo se ponen contra, el trabajo en equipo, apostar por la idea brillante, y crear valores como el respeto y la solidaridad, os ayudarán a superar. Ese es el ADN del día de Francisco Montoya, y vosotros lo lleváis a vuestro interior. No lo olvidéis. Enhorabuena y mucha suerte en la vida. Os queremos. Aplausos. 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 Para 1981. sri. Al Congreso. Gracias. 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 Gracias.